y bendiciones mis amados hermanos estoy escuchando muchos patriotas muchos amados hermano periodista patriotas que tú lo oyes hablando y son verdaderos patriotas diciendo que esa diputación que se ganaron esos fulanos que la entreguen a que si yo quien el más votado o no me diga a porque entonces en este país corrupto porque es un país corrupto la diputación que es una diputación una diputación es algo que tú dices yo aspiro a diputado mis amados mis amados municipios con pueblanos miren yo soy un aspirante a diputados a diputados y entonces todo ello sin hacer ningún tipo de sacrificio el 16 todo el mundo viene y vota por ti y ya esa diputación fue ganada no 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 es que los amados hermanos periodistas que viven en el limbo y que quieren arreglar las cosas con los chiquitos porque sabe cuál es el problema de muchos periodistas y se lo estoy diciendo a ustedes los periodistas aquellos son bocinas pero ustedes son campana lo que pasa es que ustedes quieren arreglar la cosa con los chiquitos es que aquí hay un problema de fondo es que aquí el país está corrompido desde arriba hasta abajo y no podemos comenzar con lo chiquito usted sabe cuánto cuesta una diputación amado hermano a usted estoy hablando con usted miren para tú ser diputado en este país tiene que votar el forro tiene que pasar dos años de mala noche tiene que regalar muchas recetas tiene que gastar millones hay diputaciones que hay que gastar más de 50 o 60 millones de pesos no es algo que te lo regalan no es algo una diputación en república dominicana entiendan esto mis amados hermanos periodistas a ustedes los periodistas que viven hablando pluma de burro en este país no regalan diputación para usted ser diputado tiene que gastar millones de pesos es un sacrificio en esta sociedad corrupta entonces si usted en una sociedad corrupta va a venir a a exigirle a un diputado que gastó y se sacrificó durante entonces usted está siendo injusto porque aquí no hay que luchar porque un diputado no entregue su diputación aquí hay que luchar con con que el sistema corrupto que vivimos de arriba abajo bueno pues ese sistema desaparezca y no va a desaparecer y cristo va a venir y nunca va a desaparecer porque estamos los tiempos de sodoma miren cuánto gana un embajador aquí en este país gana 50 mil dólares 400 mil dólares estamos hablando de de que aquí gana una inmensa cantidad de dinero a mí me dicen la embajada mejor es la de haití y yo pregunto pero como que la de haití pero el salario de la embajada de haití le pregunto yo a un amado hermano es mayor que el salario de la embajada de españa me dicen no lo que pasa es que el consulado deja más digo como que deja más sí porque allí tú vende visa tú haces o sea lo que estamos hablando es que en términos de corrupción el mejor consulado es el de haití porque esto es un país corrupto esto es un país corrompido donde la gente es un patriota hasta que no llega al gobierno mire ahora el lío que hay con la procuraduría el mismo presidente dice ustedes son independientes sus jefes son la constitución pero el ministro administrativo acaba de decir que va a desarticular la mafia que hay en la procuraduría bueno pues entonces dicen los peleadistas pero usted se está metiendo entonces no es independiente entonces mi pregunta es porque hay que decírselo a los dos bando está mal que se meta el ministro administrativo pero y que le importa a ustedes que desmantelen que mafia ustedes tienen ahí o sea aquí hay una estructura mafiosa que viene desde arriba ustedes creen que yo puedo yo podía ser el presidente de la república ustedes pueden creer que yo viviendo en Huachupita donde yo vivo podía yo aspirar como aspiró a Luis Abinader ustedes saben cuántos millones de pesos según cuenta se invirtieron en esa campaña de Luis Abinader y la misma familia que tienen recursos tuvieron que invertir de su propio recurso cosa que no se ve en ninguna parte ¿por qué? porque el gobierno los gobiernos le hacen la vida imposible a lo contrario y llegan a sangre y fuego los candidatos presidenciales ese hombre todavía una semana antes no se sabía si le iban a entregar y gastando millones y esa tensión que tiene este país de un país podrido y corrompido amado hermano periodista justo usted no puede venir a hacer justicia con un diputado porque este país está corrompido porque la corrupción es desde arriba hasta abajo y un diputado que se sacrificó que hizo un sacrificio inmenso dice que porque le den un cargo ya tiene que renunciar a su diputación no, 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 no nadie renuncia nadie porque no es algo que te lo regalaron es algo que tú tuviste que venir en este país de Sodoma tú tuviste que hacer muchos malabares para ser electo candidato comprar mucha gente regalar muchas recetas y sobre todo comprar jueces para que en el sistema home no te quiten tu diputación porque también estamos con los jueces corruptos estamos en la sociedad de Sodoma la cual tú no puedes arreglarla con lo chiquito yo creo que estamos siendo injustos con los diputados porque que ahí no es que está el problema de este país este país está corrupto de de arriba hasta abajo es el sistema que está corrupto ahora señor periodista usted con usted estoy hablando porque no quiero mencionar nombres si usted tan justo usted y yo lo espero en el parque de independencia cada uno con un fusil vamos a hacer una revolución para tumbar el gobierno y hacer como Fidel Castro y en Initalema una sierra maestra usted y yo ni déjese de estar hablando disparate que esto no se resuelve ni que vamos a quitarle a este diputado no porque ellos no son los culpables porque hay un sistema estructurado de de arriba abajo una mafia que está puesta por los ricos a través del cual ningún pobre puede llegar ni a la presidencia ni a ninguna parte en este país por más amigo mire usted puede ser amigo del presidente de la república a la hora de que el presidente ya usted lo trata hola fulano como tú estás pero no te va a dar no te va a nombrar ministro administrativo no te va a ser canciller de la república esos cargos son para los ricos no son para soplapote y tengo que decirle que este presidente es muy humilde y yo tengo muchos amigos pobres que me dicen yo chateo con él ya no chatearán por su investidura pero lo ha nombrado no lo hicieron ministro no porque el gobierno es una mafia que está instalada que no instaló el PRM que está instalada desde Pedro Santana entonces amado hermano periodista en una mafia que se instaló desde Pedro Santana usted va a venir a querer poner ley con los diputados que se sacrificaron y que en su bolsillo invirtieron millones y millones de pesos para regalarle una diputación aquí los pobres no pueden llegar a ninguna parte entienda eso por eso Guillermo Moreno con todo su discurso patriota la gente no vota por él porque lo primero que se venden son los pobres y lo primero culpable de la mafia que hay instalada en el poder desde hace más de más de 500 años desde que vino Nicolás de Uando a este país los verdaderos culpables son los pobres que se venden por una migaja entonces amados hermanos periodistas no quieran hacer justicia con esos diputados que ellos no van a ceder su diputación porque le costó sacrificio porque lo nombren en ninguna parte usted sabe el sacrificio que cuesta una diputación y porque vamos a hacer justicia con ellos cuando la mafia está en la cúpula incluso incluso me atrevo a decir que aunque usted sea Luis Abinader no puede debaratar esa mafia que existe porque es una estructura si dentro de su buena fe el señor Luis Abinader venía y se reunía con el equipo de trabajo y decía señores yo tengo un amigo que yo quiero nombrar en la cancillería que por ejemplo por poner un amigo de Luis y yo le agradezco mucho a mi amigo yo quiero nombrar a Bolivita en la cancillería que él tiene capacidad además que capacidad hay que tener en este país para estar en ninguna parte si aquí lo que hay es incapaces solamente por prebenda lo nombran y ustedes creen que lo que están ahí va a decir señor presidente perdónenme pero Bolivita ¿por qué? no porque Bolivita no se ha capacitado sino porque es pobre entonces aquí yo creo que los amados hermanos periodistas están siendo injustos con querer depujar de una candidatura de un pobre diputado porque esos diputados son ¿qué son ellos? son los garbanzos del sistema y si ellos hicieron su sacrificio ¿usted cree que ellos van a dar su diputación? mentira del diablo aquí nadie va a dar diputación y si usted quiere que aquí haya justicia amado hermano periodista vuelvo y le digo porque usted sabe que estoy hablando con usted espéreme en el parque de independencia dígame cuándo espéreme con su fusil allá para que hagamos una revolución como hizo Fidel en la Sierra Maestra entonces en este país habrá justicia bendiciones de la Sierra Maestra Días tristes, nos cuesta estar muy solos Buscamos mil maneras de vencer la estupidez Meses grises, es tiempo de escondernos Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las ocho y has salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Y al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Y un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Con mucha tristeza Por este mal que nos agobia a todos Luis Manuel Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente, ayudar a los demás Mientras tanto otros cuidan los pacientes Y cuñados de valientes que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho y has salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Y al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Y un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta de empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Y un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Música 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 Gracias por ver el video.